Todo lo que tú digas eso es, sí, lo que tú digas eso es Todo lo que tú digas eso es, yeah Lo que tú digas eso es Todo lo que tú digas eso es, sí, lo que tú digas eso es Todo lo que tú digas eso es A la gente mediocre, corta de mente, no se le da explicaciones Por más que tú quieras hacerle razonar, no hay cerebro para esas condiciones Las malas palabras y ofensas son base de sus conversaciones Sangran por la herida y nunca admiten sus equivocaciones Yo no soy fake, yo lo digo como él Por atrás, apuñalada, por adelante te logué A mí tú no me llegas ni volviendo a nacer You can't do what I do Yo no soy fake, yo lo digo como él Yo no soy fake, yo lo digo como él A mí tú no soy fake, yo lo digo como él Yo no soy wykor, yo lo digo como él ¡Nos vemos ooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!